No cabe duda que el estrés puede desencadenar toda una serie de males enteramente agresivos. Sentir la presión de múltiples tareas por llevar a cabo es un desgaste agotador tanto física como mentalmente. Por idea general, pensamos que ese estrés solo convive con gente mayor, que elabora en situaciones complicadas, pero no siempre esto es así. Ser estudiante también puede causar mucha angustia entre horarios de clase diversificados, elaborar toda clase de trabajos complejos y cumplir con fechas de entrega. Es normal que algunas personas jóvenes lleguen a su límite y colapsen. Y si esto es así, en pleno siglo XXI, aún con tantas facilidades tecnológicas, imagina cómo eran las cosas hace unas cuantas décadas. Alguna vez como estudiante, has sentido una presión aplastante, casi para llevarte a los límites de la cordura. Si es así, entonces, te presento la historia de Oleg Mitasov. La figura de Oleg Mitasov es realmente enigmática, pues aunque se ha escrito mucho de él, realmente hay poca certeza sobre su vida. Se sabe que nació en 1953, en lo que antiguamente era Checoslovaquia. Siendo hijo de un ingeniero minero y una médica que laboraba en la embajada soviética, su familia fue acusada de haber conspirado contra el gobierno, aliándose con países capitalistas durante pleno auge de la Guerra Fría. Según su hermana Olga, aquel episodio resultó un duro impacto para la familia, y en especial para Oleg en general, que en cierto punto llegó a agredir físicamente a los agentes de la Unión Soviética, cuando pretendían arrestarles. Él falleció en 1999 a los 46 años, víctima de tuberculosis, destacando que pasó los últimos años de su vida encerrado en un hospital psiquiátrico, pues había sido diagnosticado con una severa esquizofrenia. Para este punto, vale la pena preguntarse, ¿qué hace tan especial la historia de Oleg? Para esto, tendremos que regresar a los años 80. Como dije al principio, aún en estas épocas, donde hacer múltiples respaldos electrónicos de un trabajo de vital importancia es bastante posible, perder alguno de estos es frustrante. Pero sucede que en esa época, no resultaba tan viable respaldar la información de algo tan importante como, por ejemplo, una tesis de doctorado. En los lejanos años 80, la realidad era mucho más cruel. La mayoría de los trabajos se entregaban mecanografiados, y hacer copias requería de mucho más tiempo y dedicación. Por esto, perder un documento era mucho más trágico, tanto que podría derivar en la completa y total locura. Oleg era un destacado estudiante de la Universidad de Kharkov en Ucrania. Se encontraba trabajando arduamente para conseguir su doctorado en Economía. De hecho, para esas fechas, solo tendría que entregar su tesis, la cual ya estaba más que hecha. Le había invertido muchos años de esfuerzo desde su solitaria residencia. Finalmente la fecha de entrega llegó, debía trasladarse, usando el tranvía desde su casa hasta el centro de estudios para la presentación. Parecía que todo iría bien para este individuo. Sin embargo, al llegar a la universidad, una sensación gélida le recorrió el cuerpo. Comenzó a sudar, y poco a poco, se puso a un nivel tan nervioso, que le dieron ganas de arrancarse la ropa y correr gritando por todo el lugar. Resulta que su tesis, su trabajo final, aquello a lo que le había dedicado tanto esfuerzo, y que sería la llave para obtener su doctorado, y con ello, una vida mejor, se le había quedado olvidado en el tranvía. Cuenta la leyenda que en ese momento, Oleg comenzó a desvariar frente a los demás estudiantes del sitio. Algunos incluso se acercaron para tranquilizarlo, diciendo que la podrían buscar en el transporte, pero él sencillamente dejó de responder. Su mente había quedado perdida por la presión. Como dije antes, Oleg vivía solo, en un enorme apartamento de siete habitaciones, las cuales serían testigo de su locura insalvable. Comenzó a garabatear en un cuaderno toda clase de apuntes. Cuando terminó con él, buscó desesperadamente seguir escribiendo, así que empezó a hacerlo en las paredes de la sala, luego en los sillones, mesas y sillas, destacando un piano donde rayó salvajemente la madera. Posteriormente, empezó a hacerlo en la cocina, donde también buscó escribir en el refrigerador, así sucesivamente, hasta que llegó a su habitación. Todo el edificio quedó repleto de los textos de Oleg, los muros internos, escaleras y ventanas, incluso pedazos de pared pertenecientes a sus vecinos. Todo tal y como ves en esta fotografía, quedó repleto de palabras, algunas escritas con bolígrafo, otras talladas y otras con aerosol, muchas de ellas sin un sentido realmente. Aquí, por ejemplo, por encima de la puerta puede leerse, Mitasop en la tierra. Este texto dejado en la pared, dice, Soy rechazado por las mujeres. El objetivo principal en la tierra es trabajar, en mis estudios. En mi trabajo todo es perfecto en la tierra. Papá y mamá en sus estudios, en sus trabajos, son perfectos en la tierra. Apenas avance, nunca vuelvo a la tierra. Además, en todo lugar se podía encontrar la palabra back, la cual, hasta la fecha, sigue sin tener significado. Actualmente el hogar de Oleg fue transformado en una oficina, y salvo por las imágenes que te he presentado y el piano, ya no existe nada de lo que este hombre había dejado escrito. Algunos periodistas remarcan la historia de Mitasop como la infortunada historia de un hombre viviendo totalmente vigilado por el Estado, y que por culpa de este, vivió con tanta presión, que bastó con una chispa como lo fue la pérdida de su tesis, para llevarlo a la completa locura. ¿Qué piensas de esta historia? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Espero que el video te haya gustado. Suscríbete para conocer más de lo extraño que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.